Panda Remix, AKA Paraguayna Ustedes no son panda y como rogan en bamba Hagan como su amigo pa' ver si Cristo de una lo salva Me mochan a diario la calva, a mi nadie me resguarda Nunca serán hombres así, se dejen crecer siempre la barba André García produce, Zama Moral te conduce Sus hebas en hilo me lucen y a ustedes los dejan por luces Y eso que ya casi ni tiro, más es lo que vacilo Pendiente siempre de Lucas y de un par de kilos Después que eran underground, ahora son track king Pronto cantarán salsa y se llamarán salserín Un poco de panas preso y los demás muertos Del pen al fugao y yo cantando en eventos Yo nací pa' esto, a mi me cuida el señor Me libró de una cana y de un selector Ahora soy compositor, cantante de la calle Porque de la calle salí, de la calle tengo detalle PANDA 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 Actualmente prenden mechas, cabrones que ni trato Aunque desde hace rato a sus hebas ni maltrato Siempre ando solo en vez en cuando con mi banda Su música es zapa, le echa paja lámpara Los que andan en la juega y viven de la trampa Ya ven porque ninguno me puede roncar de panda He tenido jebas malandras que fuma mandera Que es tambor de buena, pero le gustan los pandas Los de verdad, pero no de mentira Que tema me tiran y cuando me ven no reviran Yo si soy un panda, 100% original Ustedes a nivel de calle, andan en pañal Osos comunes, llegó el panda verdadero El que odian a menudo, por ser tan sincero Yo no ofrezco tiro, ni me pasa por el cuiro Cuando tengan la mía person, yo los mato y la vacilo Panda 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 Freestyle Zama Morarte Haciendo música original y real Para los originales y reales Andrés Eloy en Pinta Andrés García Produce Suspenso Record Baby Chau Cállate 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 Gracias.